Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Ustedes no saben esconderse. Ustedes no saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Siempre digo la verdad. Aún cuando miento. Manejando, aquí nomás pensando. En las cosas que he pasado. No me aguito, me aguito. Me pongo bien chato. Pensando en los soldados encerrados en los ranchos. Tirando vergasos. Freakies from hooch out of the bus. Nothing but homies out of the body. Kicking the bags, smoking the blunt of the hydro. It's for my people putting work, homie, si me entiendes. Do whatever it takes to eat straight, hold in a 9. Tomando puertas o pasando jales en el puente. Siempre con el tiro arriba hablando con la gente. Siempre pa' adelante, homie, ya cero guite. Incomendándose a la niña blanca que los guíe. De las tinieblas y de los pinches altos calibres. De los cuernos de chivos y de los pinches missiles. Free my cousin wishing he was out here en la libre. Do it twenty for a murder case and couldn't beat it. You'll be as soon cause me ya no te me aguites. Siempre con la frente arriba man y siempre firme. I've been on my own, ever since I was a chavalón. Free for the dirty dead, let's success this way I run. Pura sangre hasta que run it through my veins and bones. So please believe I might go hard to the day I'm gone. Manejando, aquí nomás pensando en las cosas que he pasado. No me aguito, me pongo bien chato. Pensando en los soldados encerrados en los ranchos. Tirando vergasos. Freaking some hooch out of the bass. Nothing but homies out of the body. Kick in the bag, smoking the blood of the hydrant. Best believe I'ma go hard till I hit that cajón. Let my nuts hang low, represent for my home. Alice, Texas motherfucker, home of the Coyote. T-town is where I roam when the loader get blown. Back road, jump the cruise with my favorite Theo. Pulling up to my abuelas. Ready to kick it back but don't be fools. Hebrelistos. What with them golden gloves? Para romper los cinco. It's not how to blow hands. Vamos con Steve-o. We got the one hit it with us. You don't wanna see bro. Got a lot of dadas homies and a lot of primos. We don't throw a bro. Ni que fuéramos libros. Somos pocos, pero locos. Pero rendes madroso. Look at my river talking shit. You can get your ass off the gear. Put in the choker. Callejero. Manejando, aquí nomás pensando en las cosas que pasaba. No me aguito. Me pongo bien chato. Pensando en los soldados encerrados en los ranchos. Tirando vergasos. Drinkin' some hooch out of the boss. Nothing but homies out of the body. Kickin' a bag, smokin' a blunt of that hydro. muy bien chato. KiFlow yungsten. reduce vain year. Si área. breadth of yung mide said. Cácejero. ngøre te peqo en la flora. Muy bien chato.